Oye la rumba y sus géneros La rumba y sus géneros Yambú, Guahuaco, Colombia Kiribilla, su sonido de huiroca con hitumba Cuidado, no se atreva No se atreva Compa, ayunté, no se atreva A estar hablando de la rumba, recuerda que nos la lleva Cuidado, no se atreva Oye, qué complejo musical De complejo musical Que a la gente le fascina Oye bien Pero si tú no la llevas, no comete por la esquina Cuidado, no se atreva No se atreva Compa, ayunté, no se atreva A estar hablando de la rumba, recuerda que nos la lleva Cuidado, no se atreva Vamos a ver La rumba no es como ayer La rumba no es como ayer Eso es un dicho rumbero Que viene de los ancestros del tiempo de los abuelos Cuidado, no se atreva No, 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 no te metas No, 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 no te metas Hablar de lo que no sabes Si nunca he escuchado un quinto Tocando fondo de clave Cuidado, no se atreva Cuidado, no se atreva Si tú no sabes de rumba Pa' que tú juegas No se atreva Compa, ayunté, no se atreva La rumba está en la calle Tocándola a su manera No se atreva Compa, ayunté, no se atreva Tú no hables más de la rumba Respetala pa' que veas No se atreva Compa, ayunté, no se atreva La meta que la me llama Muchacho y tú no la llevas No se atreva Compa, ayunté, no se atreva Sentimiento que me lleva Me lleva a la rumba buena No se atreva Compa, ayunté, no se atreva Y ahora que escuchaste Que tú te digo, aterrillo Y antes de tu noeranza Si que te ha pasado, mi amigo Y ahora que escuchaste Que tú te digo, aterrillo Y luego, 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 timbalona Escucha lo que te digo Y ahora que escuchaste Que tú te digo, aterrillo Antes de tu noeranza Si que te ha pasado, conmigo Y ahora que escuchaste Que tú te digo, aterrillo Y ahora que escuchaste Que tú te digo, aterrillo Si que te ha pasado, mi amigo Tú te digo, aterrillo Que un talle cayó hueso Tú te digo, aterrillo Yo tengo un millón de amigos. Yo te digo, yo te digo. Habla. No se atreva, compa, y usted no se atreva. A estar hablando en la rumba, recuerda que no la lleva. Cuidado, no se atreva.